Algo grande, poderoso y potente, se ha metido de repente en mi mente Se ha metido de repente en mi mente, algo grande, poderoso y potente Ya no podrás detenerme, no lo intentes, esto ya lo había hecho antes Vamos por partes, antes de que yo naciera, voy viajando por el tiempo que es lo que me espera ¿Qué vas a hacer cuando yo falte allá afuera? ¿Qué vas a hacer cuando yo muera? No me contestes, espera, sé sincera, yo no he dejado de amarte Aprendí a quererte y nunca olvidarte, ahora tus engaños en mis canciones se han vuelto Arte, odio pensar en pesarte, cuando esta historia ya es punto y al parte Estoy perdiendo la paciencia, en mi cama todavía está tu fragancia Cuanta elegancia, y este rap y pop real está en mi esencia Cada vez con más potencia, la muerte en mi conciencia ¿Cómo volver de la muerte? No existe química ni ciencia Sigo vivo, solo es cuestión de suerte Se me escapa la vida entre las manos Prisionero de mis letras, me encuentro ya encadenado Mientras escapa la pluma entre mis dedos Estoy girando 360 grados ¿Qué sabes tú? ¿Qué es lo que siento? Cuando el diablo está corriendo por mis venas Cuando este ser que traigo no se quita con un vaso de agua Como si estuvieran creciendo mis venas Van a reventar mis venas Algo grande, poderoso y potente Se ha venido de repente en mi mente Se ha venido de repente en mi mente Algo grande, poderoso y potente Algo grande, poderoso y potente Se ha venido de repente en mi mente Se ha venido de repente en mi mente Algo grande, poderoso y potente Se ha venido de repente en mi mente Se ha venido de repente en mi mente Algo grande, poderoso y potente Se ha metido de repente en mi mente Se ha metido de repente en mi mente Algo grande, poderoso y potente